Y nos vamos por tu juro, tormenta Quédate, no te vayas tan temprano Y dejemos que la aurora nos encuentre siempre así Quédate, tu presencia me hace falta No permitas que la aurora te separe así de mí Si te vas, no tendré más tu sonrisa Ni en mi piel esa caricia Que me ha dado tanto amor Quédate, no quisiera recordarte Que si llegas a marcharte Paz no habrá en mi corazón Y este es Tormenta, Mayuca Puebla Quédate Tu presencia me hace falta No permitas que la aurora te separe así de mí Si te vas, no tendré más tu sonrisa Ni en mi piel esa caricia Que me ha dado tanto amor Quédate Yo quisiera recordarte Que si llegas a marcharte Paz no habrá en mi corazón No permitas que la aurora te separe así de mí Quédate No permitas que la aurora te separe así de mí Que si llegas a marcharte Gracias por ver el video.